Gracias Fátima, buenos días. Así es porque ayer el Poder Judicial declaró fundada en parte la demanda de amparo que presentó el general Jorge Luis Angulo por el pase al retiro y también su destitución del cargo. Sin embargo, esto señalo en parte pues en el extremo solicitado para su reincorporación fue declarado improcedente. Nos encontramos con él. Bienvenido a Canal N. ¿Cómo toma esta resolución del Poder Judicial y cómo responde también usted? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, la defensa que se ha afectado en preservar, en proteger la institucionalidad está a cargo del doctor Gerardo de Tocruz, un gran profesional. Hay una resolución judicial efectivamente que tiene un resultado parcial, puesto que declara fundada la demanda de amparo en lo que respecta a declarar nula una resolución judicial que en su momento todos los ciudadanos pudieron advertir que había pues visos de injerencia política dentro de la institución porque era arbitraria, injusta, abusiva, el abuso del poder. Entonces, yo quiero también indicar de que la única motivación que tengo para yo estar en este escenario actual es justamente la defensa de la institucionalidad. No más injerencia política dentro a la institución policial. Tengo 40 años y he podido apreciar una serie de eventos donde efectivamente la institución a veces se ve afectada por decisiones políticas. Pues, ¿le da la razón a usted el Poder Judicial en la parte en la que señala que no estuvo sustentada o bien motivada las razones para sacarlo del cargo? Así es. Ahora no dan la razón. Justamente la razón no grita, la razón se sienta y espera. ¿Por qué? Porque sencillamente en esa oportunidad hubo un abuso de poder. Se afectó seriamente a la institucionalidad habiendo una norma que exigía claramente cuáles son las motivaciones y los fundamentos para cesar a un comando de general. Eso está en la resolución, eso es lo que el Poder Judicial ha dictaminado y eso me parece correcto. Ahora, ¿qué corresponde? ¿Usted cómo responde? Sí, en realidad también la resolución genera un tanto, algunas polémicas, pues que no es muy clara. Ahora, habla de que efectivamente hay una, la entidad demandada, tiene que haber una nueva resolución. Yo me pregunto, ¿cuál será la motivación o los fundamentos para esa nueva resolución? Ese es el tema que se está apelando justamente a través del abogado para poder... ¿Se presentó usted la apelación? Así es, se ha presentado la apelación con el doctor Gerardo Beto y el doctor Francisco Quintana. O sea, pidiendo exactamente que se cumpla el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, donde las cosas, cuando se evidencia un abuso, un atropello, se ha afectado en derecho constitucional, tiene que retrotraerse y tiene que volver las cosas a su estado anterior. Yo no pretendo generar alguna incomodidad en mi institución. Como le digo, la única razón de acá, la única motivación es de que generar un precedente, que a la policía se le respeta y se tiene que respetar porque hay normas y las normas son para cumplirlas. ¿Usted regresaría a la institución? Obviamente que sí, pero con fines netamente de reivindicar a mi institución. Esa es la única motivación. Cada persona tiene sus momentos. Yo he tenido mi momento y ya comandé mi institución. No deseo continuar, pero sí que se restituya el tema de la afectación que hubo, no solamente a mi persona, sino al alto mando. Fueron tres tenientes generales que pasaron al retiro y restituir el honor y generar un precedente para que la institución no se vea afectada por injerencias políticas nunca más, porque ello genera desencanto, genera desmotivación. Estamos cansados. Yo prácticamente 40 años en la institución y he visto una serie de eventos de reorganizaciones, organizaciones, todos los años. Es un caballito de batalla. Cuando nosotros lo que necesitamos es potenciar y modernizar la institución. ¿De que esto continúa actualmente? Bueno, sí. El tiempo pasa y la verdad es que hay muchas cosas que van tomando sentido. Efectivamente yo veo una serie de desaciertos, de descalabros por parte del gobierno frente a escenarios tan sencillos, ¿no? Se genera todo un tema polémico, como es el caso de ahora de la afectación a la institución, cuando han podido de repente recurrir a otro mecanismo. Me han podido indicar, me han podido decir, ¿sabe qué señor? Bueno, ya no tenemos la confianza y yo sencillamente por un tema de honor yo me puedo retirar. No de esa manera, a pesar de que hay una ley expresa que dio el Congreso de la República. Entonces, si ahora no generamos precedentes, imagínense mañana, o sea, mi destino es el destino también del nuevo comandante general, que yo veo que la policía se está esforzando, haciendo todo lo mejor, como siempre, para minimizar este problema de la inseguridad ciudadana. De tal manera que abrimos frentes innecesarios, como es el de ahora, ¿no? ¿Usted cree que va a pasar lo mismo con el acuerdo del comandante? Bueno, espero que no, porque justamente es el precedente que yo le estoy indicando, de que quiero dejar a mi institución, como muchos han dejado. ¿Ves injerencia política que continúa? Bueno, yo considero que sí, hay mucha injerencia política, hay mucho manoseo político, empezando por la institución de todo un alto mando de la policía, de la policía en su momento, en mi caso, ¿no? Y que ahora el Poder Judicial le hace la plana, le dice, no señor, usted se equivocó. Entonces, acá no se piden castigos, acá se ven consecuencias. Ahora, ¿cómo ve usted estos audios que se han conocido del actual ministro del Interior, que señala que habría habido presiones sobre la DIVIAC, para cerrar la DIVIAC, que vendrían desde la presidencia? Sí, en realidad son hechos bastante graves, bastante delicados, yo creo que yo... ¿Tiene la atención? Bueno, no necesariamente que me llame la atención, porque bueno, he visto tantas cosas, pero lo que sí digo es que es una situación complicada que debe ser investigada a plenitud. ¿Usted recibió también presiones contra la DIVIAC? Por supuesto que sí, he recibido presiones de todo tipo, sobre todo en los procesos. ¿Qué venían de dónde? Bueno, generalmente políticos, no exclusivamente a la presidenta, pero sí del entorno presidencial. He recibido muchas presiones en diferentes procesos de ascenso, de paso al retiro, una serie de situaciones, ¿no? Entonces, de tal manera que yo siempre me he opuesto de ello, porque tuve la oportunidad de ser el número uno de la policía, y yo le dije no. Yo le decía a veces a los subordinados, no le jalan la cola a León, pues, o me decían, ¿no? Sí, pues, hay que jalarle la cola a León, cuando es necesario, para hacer prevalecer el principio de la autoridad y a la policía hay que respetarla. Ahora, ¿también cree usted que la Fiscalía no apoya el trabajo policial en la lucha contra la delincuencia, como señala el ministro de DIVIAC? Sí, yo creo que hay una serie de figuras, es un tema bastante polémico también, porque no es posible que un delincuente pueda tener hasta 10 antecedentes, 10 veces capturado y 10 veces liberado. Entonces, algo está fallando dentro de este sistema jurídico-judicial. ¿Es únicamente en el Ministerio Público? No, no necesariamente. Yo creo que también las normas influyen muchísimo. Hay muchas normas que están muy garantistas, de tal manera que a veces, obviamente, el fiscal no tendrá las herramientas legales para poder hacer la denuncia correspondiente, ¿no? O sea, es un tema para analizar y es un tema para darle una solución legal y quizás ser más cautos en los filtros hacia qué tipo de abogados o qué tipo de policías o qué tipo de jueces están formando nuestra institución. Muy bien, muchas gracias. El general Jorge Luis Angulo, Fátima, no sé si tienes alguna pregunta desde Estudios. Bastante claro lo que acaba de comentar el general Angulo. Vamos a ver entonces cómo resuelven esta apelación el Poder Judicial y además qué se responde desde el Ejecutivo. Muchas gracias, María Laura. Muchas gracias también al excomandante de la Policía Nacional. Vamos ahora hablando del Ministerio del Interior con quien lo encabeza. Y es que él y el coronel Harvey Colchado han coincidido en un evento por el octavo aniversario de la DIBIAC. Durante su discurso, Juan José Santibáñez volvió a negar que haya intención de cerrar esa división policial frente a todos los que la integran. Nos se encontraron en la ceremonia de conmemoración por los ocho años de creación de la División de Investigación de Alta Complejidad. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y el exjefe de la DIBIAC, coronel Harvey Colchado, asistieron al evento en la sede de la DIRINCRI. A su llegada, Colchado evitó pronunciarse. Un par de minutos. ¿No puede decirle, ¿sí? No, sí, es sobre... En tanto, el ministro durante la ceremonia afirmó que no existe intención de desactivar esta división policial. No existe ni habrá ningún interés por parte de mi gestión de desactivación y mucho menos de cuestionamiento a las buenas labores que se vienen desempeñando. La DIBIAC forma parte de la Policía Nacional. Al evento también asistió el Fiscal Superior contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, quien consideró que Santibáñez debe aclarar los audios donde presuntamente la presidenta Dina Boluarte solicitaría desactivar la DIBIAC. Él tiene un problema de unas grabaciones que tiene que darle explicación, no solamente a las autoridades, sino sobre todo a la población. Respecto a lo declarado por el jefe del gabinete, Gustavo Adrián Zen, sobre el trabajo del Ministerio Público y la liberación de delincuentes, Jorge Chávez Cotrina respondió. Nosotros a este tipo de declaraciones ya no le estamos dando mucha importancia. Solamente vienen de quien viene. Pero acusan directamente al Ministerio Público de que están soltando a los delincuentes. Bueno, si no quieren que soltemos delincuentes, la solución no tienen ellos. Que saquen una ley que establezca que todas las personas que son detenidas en flagrancia se vayan a la cárcel y con eso solucionan los problemas. Dijo que la permanencia y el respaldo al ministro del Interior se trata de una cuestión política. Y la presidenta Dina Boluarte dio un efusivo abrazo al ministro del Interior que evidenciaría un respaldo a su gestión tras cuestionamientos por los audios difundidos. Ambos han participado en una actividad oficial, pero no declararon a la prensa. Fue más que un abrazo. Un apapacho público que repitió para que no queden dudas del respaldo al ministro. Muchas gracias, señora presidenta constitucional de la República. Un respaldo a prueba de todo. O mejor dicho, a prueba de audios. Con esa imagen, la presidenta responde a las preguntas que no permite desde hace mucho a la prensa. Los audios atribuidos al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, de una conversación con el capitán Junior Izquierdo, aluden directamente a la mandataria de una supuesta llamada de atención al ministro por no criticar en una entrevista al coronel Harvey Colchado. A mí todos somos de puta por eso, de que me llamó, 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 de que me llamó. ¿Qué es posible? Usted ha de decir que no, que es un policía politizado. Santibáñez lo niega todo. Lo que ha habido aquí es una intención manifiesta y permanente de desestabilizar, no solamente una gestión que está trabajando, sino desestabilizar las políticas que establece el gobierno, desestabilizar un ministro que se enfrenta al ministerio público. La revelación no le ha pasado a la factura, más bien le han representado un espaldarazo público durante la inauguración de la nueva base de emergencia de la unidad de los halcones en el Agustín. Nuestro gobierno, a través del Ministerio del Interior, y gracias ministro por tomar esta iniciativa de ponerle fuerza y firmeza contra la delincuencia. Un trabajo policial que para el gobierno merece más difusión, de la que ya se le da incluso con transmisiones en vivo. El director de la policía acusó a la prensa de generar noticias negativas. Nosotros hemos detenido más de 700 organizaciones que cobran cupos, de los cuales lamentablemente no hacemos conocer a la población, y generamos más informaciones negativas, con lo cual generamos más temor en las víctimas de las extorsiones, y con ello estamos contribuyendo a que estas organizaciones fortalezcan el clima de zozobra en la población. Respuesta previsible en la que insisten algunas autoridades, señalando a los medios como responsables de la crisis, o por no difundir lo que, a su criterio, es más importante. A veces quienes no juegan el mismo papel son el Ministerio Público y la prensa. Y la prensa, porque la prensa, muchas veces, a la prensa en lugar de informar lo que uno está haciendo, lo que uno está trabajando, lo que le gusta es la peliculina, es informar lo malo, es lo que vende. Presidenta Boluarte, un minuto con la prensa. Como es habitual en las actividades oficiales, se anuló cualquier posibilidad de que algún periodista se acerque a la mandataria a poder hacer preguntas y repreguntas. Y el abogado de la presidenta, Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, no descartó la hipótesis de que el ministro Juan José Santibáñez haya utilizado el nombre de la jefa de Estado al decir que se le ordenó desactivar la Diviac en caso se confirme la autenticidad de su voz en los audios. En octavo mandamiento señaló que sí es necesario que se entregue la matriz para determinar si son archivos originales o no. Yo podría hasta señalar que parece que su voz, podría señalar que... Usted puede decir que parece su voz. No puedo afirmar que lo sea. El ministro ha señalado de que él no ha participado, sí ha participado de esa reunión, sin embargo no ha participado de esa comunicación. Que es probable que el ministro haya construido credibilidad, haya construido ínfulas de autoridad respecto de su cargo haciendo uso del nombre de la presidenta. Eso sería grave. No sería el primer caso. Eso sería grave. Estamos en el mundo de las hipótesis. No sería el primer caso. Sí, Jaime, en mi perspectiva sí se necesita la matriz. A diferencia de la probática penal en otro tipo de casos, en este la probática pericial, esto es, la prueba pericial, es absolutamente sagrada. Es altamente probable que en esa extracción en el USB del original se haya podido alterar la información. La única forma de determinar la validez científica respecto al contenido de la autenticidad de la evidencia es que se entregue el celular y se realice la denominada diligencia de extracción de la lectura, memoria o interna del celular. Y el ex ministro del Interior, José Eliche, aseveró que es evidente el respaldo que la presidenta de Inabuluarte ha mostrado al ministro Juan José Santibáñez. En diálogo con Candalene, indicó que si el objetivo del gobierno fue desactivar la DIVIAC, hasta ahora no lo han logrado. Ese respaldo significa que la presidenta en principio cree en la versión del ministro en el sentido de que lo que ha aparecido en estos audios que en parte se han difundido pues no es la voz del ministro, que es lo que él dice, ¿no? Por otro lado, su abogado defensor, que es un abogado penalista de gran prestigio, pues ha argumentado ya las bases en el sentido de preparando ya las bases de su defensa, ahí lo hay que hacer la defensa, el doctor Caro Coria, y entre otras cosas está exigiendo que se conozca el audio completo, porque dice que son fracciones, etcétera y demás. Así que ahí por ese lado hay que esperar que el Ministerio Público y en su momento el Poder Judicial hagan su trabajo y sobre todo que al final de este proceso todos sepamos la verdad. Si la intención fue de verdad nombrar al ministro Santibáñez con la misión de desactivar la DIVIAC, pues no lo lograron, ¿no? La DIVIAC no se ha desactivado. Así que continúa funcionando y esperemos que así se... Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador contra el crimen organizado, sostuvo que el ministro del Interior busca desacreditar al Ministerio Público debido a sus problemas legales. En octavo mandamiento dijo que la DIVIAC ha pasado a ser una unidad más. Su gran labor, su gran objetivo es enfrentar al Ministerio Público y lamentablemente su tema personal lo lleva a pretender desacreditar al Ministerio Público. A él lo han nombrado para administrar la cosa pública en el Ministerio del Interior, para empezar. A ellos no les conviene tener un Ministerio Público fuerte. Lo que buscan es debilitar al Ministerio Público. Si ellos están siendo investigados por el Ministerio Público, definitivamente necesitan un Ministerio Público débil. En su discurso, el ministro Santibáñez promete, así se ve, que no va a hacer nada contra la DIVIAC. ¿Le cree? Es que la DIVIAC en la práctica ya ha pasado a ser una unidad más de la delincri y entonces ya no es la DIVIAC de antes, ¿no? Eso es la verdad. Y hoy se retomará la audiencia por el caso Los Guayquis en la sombra. Durante la última sesión, el abogado de la investigada Griselda Herrera planteó una cuestión previa para que el pedido de prisión preventiva contra su defendida se ajuste a la nueva ley de crimen organizado.